¿Qué mierda hay? Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y YouTube. ¿Cómo están? Los rumores son ciertos. Este es el penúltimo episodio de What The Fact Show. Así que no te pierdas el episodio final el próximo domingo. Pero aquí vinimos a tirarnos un ruffle them out. Y esta semana que pasó fue Halloween. El mejor día del año porque todas las flacas rickitics se visten como... Oh my God, oh hell no man, what the fuck? Sí, lo dije, no me juges. Y este fue el mejor disfraz. ¡La mau! Te dije que este disfraz ganó Halloween. ¿Cómo se nota que la chica del breakdance de las Olimpiadas es un meme global? Y mucha gente se ha tomado el Halloween en serio. Si no, pregúntale a este. Imagínate irte a una fiesta y llegar vestido como el mono de Madagascar. Mientras tanto una solo se pone unos cachos. Tremenda cachuda. Claramente te tienes que tomar en serio la noche del terror. No te sientas mal, maldito mono drogadicto. Pero también hubo gente que se lo tomó demasiado en serio. What the fucking... Mis ojos! ¿Qué me le tiró de arriba? Al comienzo pensé que era IA Pero no, este es un disfraz real Se parece a la vallelle de tu hermana También se parece a una ex mía No quieres regresar a eso, soldado Eso te devora vivo Pero la pregunta concreta es ¿Sí o no, Marino? ¿Pero sabes quién también se asusta en Halloween? ¡Las mascotas! ¡Oh, qué lindo! A esos pobres perros casi les da un infarto Traten bien a sus mascotas, malditos nublatrons No les hagan esto ¿Sabes a quién deberían asustar? ¡A los humanos! ¡Eso sí se los merecen! Por eso vamos a ver las mejores bromas de Halloween de este año ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Cómo vas a poner a tu novia por delante, maldito Gatorade? Además, estás en un barrio donde se meten harto crack cocaine. Y sí, 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 los gringos tienen buenas bromas. Pero todos sabemos que las mejores bromas de Halloween son de los brasileiros. ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Solo mira! ¡Hola, misioneros! Estás viendo esta aquí, esta es mi nueva compañera... What the fucking fuck? Denle un maldito Oscar a este señor ¿Cómo vas a poner un drone para que sea un fantasma? ¡Es un maldito genio! Si yo veo eso en la vida real me voy corriendo como el tremendo K-Train ¡Como ese! Estos brazucas siempre serán los dueños de las mejores bromas Están por ahí con los japoneses ¿Y saben qué? Por estas razones Halloween tiene que ser una de las mejores fiestas del año Mira, flacas riquitics, bromas pesadas y disfraces raros Pero los que también le hacen la competencia a los brasileros son los indios ¡Mira! ¡No! 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 What the fuck? Esta sí que es una broma psicológica Pero por esa razón Halloween tiene que ser la mejor fiesta del año Flacas riquitics, bromas pesadas y disfraces raros Y si no lo sabes, ahora lo sabes Bueno chicos, este video es el más viral de la semana y pasó en Perú Se trata sobre este reportero y bueno, solo mira Vamos a preguntarles a los pasajeros en todo caso si no han tenido inconvenientes Caballero Buendía, ¿ha tenido inconvenientes para poder subir a este bus? No, no, no va a subir también ¿En qué paradero ha subido? Acá Cuidado, cuidado Ok, gracias Pero es esta ruta, ¿verdad Cristian? Igual porque se quedó arriba, Cristian se va Se va Y se quedó nuestra cámara ahí informando Pero bueno, lo que estamos viendo ya Encontraremos a Cristian en el siguiente paradero Pero vamos a seguir ¿Cómo te vas a subir a entrevistar? Un microbus y terminas yéndote a otro distrito Este tiene que ser el mejor feo que le ha pasado a un reportero en años Y todos sabemos los feos que se han metido estos malditos reporteros Pero este tiene que ser el mejor En Perú nunca te aburres Imagínate vivir en Europa y perderte de esto Y estos reporteros siempre nos van a sacar un ruffle a mouth ¿Y sabes lo que tampoco te puedes perder? ¡Sí! El episodio final que viene el próximo domingo de What The Fact Show Ahí les contaré todas las razones muchachos Pero por ahora dale me gusta porque me encanta cuando te gusta Y nos vemos el próximo domingo Así que dime YouTube ¿Qué vas a hacer ahora que What The Fact Show se termina? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!